El mango y papaya 38 by Bambo ofrece una piscina al aire libre en Playa del Carmen, a 700 metros de la 5ª avenida. La Plaza 28 de Julio está a 1,3 kilómetros. Hay conexión wifi gratuita. Los alojamientos están equipados con aire acondicionado y televisión de pantalla plana vía satélite. Algunos constan de zona de estar y diagonal o de comedor. Además, la cocina cuenta con horno, microondas, tostadora, nevera, fogones y cafetera. El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito. El mango y papaya 38 by Bambo ofrece una piscina al aire libre durante todo el año. La Estación Internacional de Autobusesado está a 1,8 kilómetros de mango y papaya 38 by Bambo. El aeropuerto internacional de Cozumel se halla a 20 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.